Música Hola gente de Youtube, estamos en Multimedia y esta vez te traemos un tutorial sobre cómo enhebrar una máquina recta industrial lo primero que tienen que hacer es, vamos a ir a la parte de los platos que es donde se ubica el hilo bueno, en este lado se coloca el hilo el cual llena la bobina se sigue para arriba, seguimos el hilo, ahí lo estamos siguiendo vamos por esta parte y lo pasamos desde afuera hacia adentro lo pasamos por acá, no lo vayan a pasar por acá o por unos agujeritos extra que tienen hay unos agujeritos extra que si se usan, que eso solamente se usa cuando el tensor de la máquina anda mal, usted lo pasa por los agujeritos de acá y este le da un poco de tensión, así la costura sale bien equilibrada con la misma presión de arriba y hacia abajo, que en otro video yo se lo voy a mostrar, que se nota mucho más en las máquinas overlock pero si lo pasa por acá es mucho mejor, ¿por qué? porque el pasadizo, ese blanquito que vemos ahí es de teflón, no se gasta, es un plástico que le da totalmente un deslizamiento extraordinario para el trabajo del hilo, ¿no es cierto? bueno, vamos, lo pasamos por acá, sacamos por acá, volvemos a bajar y acá presta atención, cuando bajamos el hilo, usted lo pasa no sé si logra ver el agujerito ahí por acá, lo pasa por ahí y después da la vuelta por entre medio de los dos platos sigue acá hasta llegar a lo que es la bobina ¿no es cierto? seguimos acá, llenamos la bobina entonces usted hace así y mientras usted está cosiendo hace así y tiene un tope acá que cuando usted va cosiendo, a medida que vaya cosiendo, va dando vuelta y se va llenando y cuando ya esté tocando el tope, automáticamente se destraba solo y ahí ya queda llena la bobina bueno, esa sería la parte del porta bobina, ¿no es cierto? la parte de este plato, ahora vamos al de la aguja el de la aguja es similar, tiene el mismo trayecto hacia arriba, ¿no es cierto? seguimos el hilo acá, ahí y vemos acá que ya está pasado de acá para acá, ¿no es cierto? o sea, hacia mí bueno, seguimos por acá seguimos el hilo y llega hasta esta parte ¿ven? hasta esta parte que este también cumple un trabajo yo lo paso que viene de arriba pasa para abajo y por abajo sale por esta ¿ven? yo siempre le o sea, entra por acá sale por acá pero puede salir por otro lado yo siempre hago que salga de esta parte para que el tensor cumpla muy bien su trabajo porque si usted lo hace pasar por acá no ejerce tanta presión el tensor entonces para que tenga un mejor trabajo lo paso por acá da la vuelta por los platos y lo pasa por la siguiente oreja ¿ven? de esta oreja que está acá seguimos va al primer agujero que va hacia adentro pasa para abajo sube por el agujero del medio y vuelve a bajar por el último agujero para que tenga una tensión esto evita que cuando usted cosa vienen las burbujas por ahí usted va a sentir un crack como un crujido bueno, esto evita eso por eso los tres agujeros entonces eso le da un pasaje de hilo digamos más uniforme más estable y no que se produzcan burbujas de hilo que esto hace que se reviente o que suene así como un crujido después pasa por acá abajo llega a la parte de la oreja que esta parte muchísimos muchísimas personas no le dan el ¿cómo se llama? la aprobación o no lo ven necesario créame que esta orejita es la más necesaria de todas ¿por qué? porque hace que el tensor los platos del tensor de acá que estamos viendo estos trabajen en su totalidad ¿ven? por eso empuja el hilo hacia allá y lo mismo para este lado para este crochet que está acá hace que trabaje con total plenitud y cuando usted pasa el hilo por acá abajo pasa por los platos vuelve a subir y usted agarra el hilo y lo vuelve a subir por arriba de este alambre que estoy tocando ¿ven? ¿ven ese alambrito? que parece insignificante bueno este alambrito que estoy moviendo es el que se encarga de pedir hilo cuando usted ya produjo la puntada mientras usted ya produjo la puntada en la aguja este alambre ya pidió más hilo desde el cono para que se pueda producir la siguiente puntada entonces pasa por los platos pasa por los platos vuelve para arriba y pasa por arriba del alambre y después por abajo de este crochet por abajo y vuelve a subir por la misma oreja que es por donde entra hacia los platos para que el trabajo y el trayecto del hilo sea completo y totalmente eficaz bueno ahora sigue por acá arriba lo vamos a ver del otro lado sigue ¿ven? y está pasando por el agujero de este crochet ¿ven? este también pide hilo bueno todo funciona en conjunto después pasa por este lado baja por acá sigue para abajo y acá prestar mucha atención acá sí o sí usted tiene que tener esto yo en un video grabé cómo hacer un una guía de hilo casero para tu recta que es por eso son para los que compran máquinas usadas a mí me encanta muchísimo ayudar a gente que compra máquinas usadas y no nuevas no discrimino a los que compran los que tienen para comprar máquinas nuevas bárbaro se los felicita pero hay gente que todavía no tiene la plata y compra usada y por ahí lo compran sin esto bueno no hay ningún problema esto que está acá se puede hacer total se puede hacer yo ya lo he explicado en ese video busquen el video de multimedia que es cómo hacer una guía de hilo casera para tu recta industrial es este bueno tiene que pasar sí o sí por acá porque este es el que le da dirección al hilo para que cuando se produzca la puntada tenga el ángulo perfecto no es que está al dope no es que está al pepe es totalmente necesario entonces llega acá usted pasa por acá si en alguno de los casos usted cose prendas de boutique o cose prendas de tela muy finita y es necesario pasarlo por este agujerito que está acá que es el soporte del hilo de la aguja perdón páselo yo no tengo necesidad con esta máquina paso de este alambrito de esta guía que estoy tocando directamente a la aguja pero hay en algunos casos que usted si quiere de esta guía de hilo la puede pasar acá al agujerito este y recién a la aguja como usted quiera vea vea como le funciona mejor la máquina bueno y abajo vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar el el crochet ven acá ya estamos con el con la bobina sujetamos la bobina ven ponemos así y ahora vamos a ver como hacemos bueno acá tenemos el crochet y lo que vamos a hacer es así mira esto se pasa así el hilo fíjese de donde viene ven no está así está así entonces yo sujeto ahí de donde viene el hilo sujeto ahí ponemos así busco el orificio va para allá vamos para allá ahí y automáticamente queda tensado en ese en ese pequeño agujerito ven si no entendieron retrocedan el video y lo van a poder ver de nuevo como es el trayecto bueno ahora lo pongo abajo antes de ponerlo abajo usted le deja un par de hilitos colgando por lo menos unos 10 centímetros de hilo colgando ven y lo ponen en esta posición así hasta que haga el tope ahora vamos a ver acá voy a ver si puedo abrir este cosito a ver vamos a ver si podemos abrir si dudo mucho que puedan verlo pero bueno a ver si logran ver algo ahora lo voy a pasar por abajo ven está acá abajo está justo ahí abajo ahí ahí lo acabo de pasar ven y ahora va a sonar el clac ahí está ahí sonó cerramos ven pasamos para allá ahora probamos la máquina en cualquier tel en una telita blanca que yo tengo acá y hacemos así bueno no van a poder decir que no si les enseñó a enhebrar una máquina recta industrial a ver no hace falta sacar el hilo como muchos creen usted ya al poner la prenda el hilo va a pasar automáticamente para arriba mientras esté bien sincronizado los brocheos o sea esté bien puesto a punto va a confeccionar ven ahí acaba confeccionando no ha saltado ninguna ninguna parte está todo perfecto bueno esto ha sido todo espero les haya gustado multimedia JPH recuerden compartir comentar sus videos compartan en las redes sociales con sus colegas y amigos hablen de multimedia a otras personas y así vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas muchísimos secretos trucos y de todo bueno suscríbanse a mi canal les mando un salud dejen denle like si les ha gustado y si les ha servido el video y compartan bueno ha sido todo listo hasta luego listo listo un saludo